Mi papá tomaron la decisión de divorciarse, mi papá era anciano de la iglesia y la iglesia en pleno decidió decirnos que no éramos gratos para estar ahí en la iglesia. Tuve un coraje muy grande y una frustración. El trabajo era mi vida, yo comía, desayunaba, cenaba en el trabajo, si necesitaban algo 24 horas al día ahí estaba yo, no tenía otra cosa en que enfocarme más que en el trabajo. Conozco al papá de mi hija por internet, ni siquiera lo conocía así físicamente y duramos un año enviándonos mensajes, luego él vino, nos conocimos, luego él se vino a vivir para acá y nos fuimos a vivir juntos. Luego me doy cuenta de que estoy embarazada y cuando me doy cuenta de que estoy embarazada, él me dice, ay pues sabes que bye. Y en lugar de decir, bueno ya tengo mi hija y se me voy a dedicar a ella, no, me seguí dedicando al trabajo con el pretexto de darle a mi hija todo lo que ella necesitara. Todo era para mí obtener dinero, obtener cosas, obtener mejores puestos. Mi hija se me olvidó, en algún momento se me olvidó mi hija. Yo empiezo a enfermarse a mi hija, yo ni siquiera la veía, o sea viajaba mucho, no la veía, no la atendía y empezó mi hija a tener una enfermedad en los riñones muy fuerte. Me doy cuenta de que la enfermedad de mi hija es causada por mi abandono. Estaba deprimida y yo sabía que era parte del abandono, del que yo me había dedicado a otras cosas y la había dejado en manos de quien fuera. Perdí muchos años de convivir con ella, muchos. Después de que Natalia se enferma y que me encuentro con este disyuntivo de que bueno, o sea en algún momento incluso la pudiera perder y se supone que esté haciendo todo por ella. Entonces dejé mi trabajo, vendí mi casa, me fui a vivir en la casa de mi mamá y empecé a buscar ayuda. Lo último que yo quería realmente era regresar a la iglesia porque para mí todas las iglesias eran como la iglesia en la que yo había crecido. Entonces empecé a buscar ayuda en inteligencia emocional, en programación neurolingüística, en todos los cursos, talleres habidos y por haber. Me encuentro en un descubrimiento que lo que a mí me hacía falta era regresar a los pies del Señor. Fui un día al banco que estaba abajo de la otra iglesia y estaban ensayando a los muchachos de la alabanza. Entonces yo escuché y le digo al policía, oiga que se oye. Y lo mismo dice, ah es que arriba hay unos aleluyos que se mantienen ahí cantando, ellos vienen y de repente se oye que están ahí cantando. Y yo, ah que padre. Entonces salí y vi la puertita y vino nuevo y vino nuevo, o sea que esos son unos de los Extreme Kids. Voy a traer a Natalia, igual y le gusta. Y así fue como llegamos aquí. Mi vida cambió de una manera radical desde mis percepciones, mi enfoque, por ejemplo, ahora que regresé a trabajar a la maquila después de que yo no quería regresar a eso porque yo según yo era la causa de mis problemas. Es indiferente, puedo ser libre. Venir a la iglesia ahora no representa una carga, en primer lugar. No es algo como que tenías que hacer, es algo que te nace servir, te nace estar con los demás. Yo soy una persona que batalla mucho para relacionarme con la gente. Y venir a una iglesia tan grande, era así como de que mi lado autista me decía, no. Sin embargo, tenía la idea de que era una iglesia fría, que nadie nos iba a hablar, que ni siquiera se iban a dar cuenta si veníamos o no. Y ser parte de, que la gente voltee y te ve, que te saluda, que sea cálida, que te comparten, que compartes. Vino nuevo es mi casa. Y todos son mi familia. Yo quisiera que todas las personas que amo estuvieran aquí y que sintieran lo que yo siento ahora. Gracias por ver el video.